Chicos, bienvenidos un día más al canal de Chumas Lucas Juega Vamos a jugar intrusión, pero a Lucas le da un poco de miedito Entonces me van a acompañar a Alejandro y que así que está aquí bailando Uy, mira, estamos en DORS, el ascensor de DORS Con musiquita y todo, objetivos, lo ponen a la derecha en nuestra barra de vida que está ahí abajo en la esquina Es DORS, ¿sí? Lo mismo estaba diciendo yo Igual ¿Qué dice? Encuentra tu habitación Mañana es el día de la mudanza, dirígete a tu habitación y prepáralo todo ¿Dónde está exactamente tu habitación? Hay que buscar la habitación ¿Y cuál es? ¿Y cuál es nuestra habitación? Ah, está aquí, espera, vale, vale 208 Vale 6 días antes del año nuevo, diciembre de 27, 1990 Uy, mira la tele que rara se ve Uy Me empaca los libros Los libros Vale Ala En una cajita Ah, y tu ropa La ropa, vale, pues en la habitación, a ver Los armarios Aquí Vale, la ropa Empacando Cajita Cajita Cajón Aquí nada Aquí Vale, más ropita Vale Ahora, ahora Objetivos cumplidos Uy, se fue la luz Se fue la luz No veo nada ¿Cómo se fue la luz Ah, no, se da a sobra la linterna Encuentra y reinicia el interruptor ¿A dónde? ¿Por aquí? Sí Uy 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 Tira, tira, tira tu, Alex Tira, tira tu ¿Ahí está el interruptor? Sí Siete Siete Siete, tres Siete, tres, ocho Seis Siete Siete, tres Ocho Seis Uno Siete Tres Ocho Seis Uno Ocho Activo Listo Listo, vale Ahora puedes determinar De empacar las cosas Ahora hay que volver A la cocina ¿Dónde están estos? Me han dejado solo Me habéis dejado solo, traidores Me estaba muriendo de miedo Vale, vale, vale Habitación 200 No tiene cara ¿Qué te ha pasado? Los utensilios de cocina Microtas Ah, el camión Se está viendo el motor Ahí nos vamos De mudanza Hybrid Productions La mudanza Chicos Intrusión Día en movimiento Qué miedo Un poquito Un poquito Cinco horas más tarde Esa casa Está embrujada Oh, qué casa más guapa Qué chula Parece que la empresa Ya puso todo Debería empezar a poner El resto de las cosas Dentro Antes de que oscurezca Vale Pues vamos Ahí Venga rápido Las cajas Cajita, cajita Otra Otra Cajita Venga, os quedan una para cada uno Listo Qué casa más chula Cómo mola Ahí viene Ay, este está sin cara Objetivo cumplido Mover las cajas Estoy tan desastro Después de todo esto Debo irme a la cama A la cama A ver No hay cama A ver, aquí Pero si no hay camas La última Ah, aquí sí A dormir Solo hay una cama Los tres ahí Se oye el latido ¿Dónde estamos? No era así Llega el ascensor Rápido Al ascensor Rápido, rápido, rápido ¿Por dónde se salía? Ah, las luces Llegué ¡Uy! ¡Dale, dale, dale! ¡No lo he hecho! ¿Qué hago? ¿Qué es eso? ¿Qué fue? ¿Qué fue eso? ¡Uf! No paramos de mirarlo todo ¡Qué raro! ¡Eh! Estoy solo Se han ido ¡No puedo moverme! ¡Uy! ¿Qué es eso? ¡No, no, 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 no! ¡Nos caemos! ¡Ay! ¡No tengo pantalones! Su sangre se enfría ¡Madre! ¡Qué escalofrío Me acaba de dar! No sé qué era eso Y ahí se ve algo Cuando respiras ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Uy! 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 ¡Tú con un latino hormigueo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué era eso! Mira cómo temblaba La pantalla Y se ve una musiquita ¡Rápido, rápido! Con un latino hormigueo ¡Ahí viene! ¡Viene cantando! Pero la música es bonita Era un fantasma ¡Sí! ¡Ya os lo dije! ¡Uy! ¡Casi pierdo! ¡Ay! Dice Tú no eres libre Tú todavía eres un prisionero ¡Uuuh! Logro desbloqueado ¡Locos! Capítulo 2 Ya está disponible ¡Vuelvo al lobby! ¡Uuuh! Bueno, amiguitos Hemos pasado el primer capítulo ¡Está muy chulo! En el próximo vídeo Daremos el capítulo 2 ¡Nos despedimos, amiguitos! ¡Chao, chao!